Muy buenas y bienvenidos a este vídeo introductorio al período de entreguerras. Una etapa que, como su nombre indica, va desde el final de la Primera Guerra Mundial, 1918, al comienzo de la segunda, 1939. En líneas generales se puede hablar de un intento de volver a la normalidad previa a 1914, frustrado por el ascenso de los fascismos y la crisis económica que empezó en 1929, que conocemos con el nombre de la Gran Depresión. También fue el período en el que Estados Unidos se consolidó como líder mundial. Se puede hablar de tres fases dentro del período de entreguerras. La primera de ellas abarca hasta 1924 y se caracteriza por las dificultades económicas derivadas de los desajustes provocados por la guerra. Y también por las tensiones internacionales provocadas entre vencedores y vencidos como consecuencia de las duras condiciones de paz impuestas a estos últimos. A esta etapa siguió otra caracterizada por la búsqueda de la concordia y de un nuevo orden mundial que garantizara la paz. Además, entre 1924 y 1929, el período que conocemos como los felices años 20, se produjo una importante recuperación económica. Todo esto terminó con el crack del 29, que dio inicio a la tercera fase del período de entreguerras. Estamos hablando de la gran depresión. Y ese desastre económico a nivel mundial favoreció el ascenso de los fascismos y el final de la concordia internacional, es decir, allanó el camino a la Segunda Guerra Mundial.